¡Suscríbete al canal! Me fui a pasear a Guerrero y me conseguí una morena Me fui a pasear a Guerrero y me conseguí una morena Que me ama y que me quiere de verdad, y que me da mucha felicidad Que me ama y que me quiere de verdad, y que me da mucha felicidad Yo le pregunté si estaba sola y me contestó sola, solita Yo le pregunté si estaba sola y me contestó sola, solita Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más Y ahora soy feliz con mi morena Que me conseguí allá en Guerrero, y ahora soy feliz con mi morena Que me conseguí allá en Guerrero Que me ama y que me quiere de verdad, y que me da mucha felicidad Que me ama y que me quiere de verdad, y que me da mucha felicidad Yo le pregunté si estaba sola y me contestó sola, solita Yo le pregunté si estaba sola, yo le pregunté si estaba sola, solita Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más Ay chaparrito no lo pienses más, que esa morena es para ti no más